¡Gol! ¡Gol de Santa Fe! Jonathan Copeta recibe una habilitación espectacular Una bola que rotó en el borde del área grande Terreno de Ramos y Pérez la acomoda como con la mano Sede en distancia Iturralde y Franco y ese remate final de cabeza Que nunca vio el arquero, lo dejó Kietico por el ángulo donde tiene tapado el ojo derecho Y esa bola está en el fondo en 24 minutos de la etapa inicial El clásico se viste de rojo ¡Santa Fe lleva uno! ¡Millonario Ciro! Finalización de saber aprovechar el espacio libre Así se podía definir este gol Millonario proponía, Millonario perdió la pelota